Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 5 quintos hermosillo, son, brillan en el escenario las alumnas de Bárbara Garza, ballet técnica cubana, quienes lucieron con mucho ritmo y estilo en el escenario del Auditorio del Teatro del Kovach. Cada una de las participantes bailó al compás de la música con sus habilidades y estilo que las caracteriza. Fue un evento muy aclamado y aplaudido por el público, donde los presentes aplaudieron a las participantes por tan grandiosa presentación con motivo de 15 aniversario. EXPKS VMA Y, 2018 Calificar la nota, 1 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.